Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hace tiempo que contigo quiero hablar Es que me siento apartado y yo Quiero volver a sentir lo que solía sentir Quiero enamorarme mucho más de ti Quiero volver a sentir lo que solía sentir Quiero enamorarme mucho más de ti Quiero enamorarme como la primera vez que me enamoré de usted Algo tan perfecto y hermoso, maravilloso En ti encuentro un reposo y yo Quiero volver a sentir ese calor que me hacía sentir Vivir sin ti no es vivir Con todo ese amor a mi mundo le das otro matiz Sé que mucho te he fallado Que poco a poco de ti me he alejado Pero sé que eso no está bien Quiero volver a sentir lo que solía sentir Quiero enamorarme mucho más de ti Quiero volver a sentir lo que solía sentir Quiero enamorarme mucho más de ti Poco a poco yo me fui dando de cuenta Que nosotros en la vida como aparenta A veces uno experimenta Y de las veces que he caído yo perdí la cuenta Pero si no fuese por ti Yo no estuviese aquí Te necesito Y sin ti me debilito Si no fuese por ti Yo no estuviese aquí Te necesito Te necesito Con Dios Y por eso Quiero volver a sentir Lo que solía sentir Quiero enamorarme mucho más de ti Quiero volver a sentir lo que solía sentir Quiero enamorarme mucho más de ti Te lo dice Yo no sé Te lo amo Yo me voy a sentir a tu repas Oh 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 Porque No es comenzar la carrera Sino terminarla Mantente enfocado en los caminos Los señores Y todo saldrá según los indicados 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 Gracias.